Música Hola chicos, muy buenas a todos Hoy les quiero mostrar lo que viene siendo la actualización de Saitos 10 Y solamente son 3 canciones las que vamos a ver Por ahora, Capitularía de Nightkeepers no se va a mostrar porque no lo tengo Vamos con los otros Vamos primero a entrar al capítulo D, capítulo Dimo Porque ahí está una canción Y desde el principio, lo que todos habíamos pedido Miosotis Miosotis se encuentra en las llamas Desde que está sosteniendo Alice Y al darle click, al tocar Aparece lo de siempre, el aro rojo de la canción oculta La única canción de este capítulo Miosotis Ahora nos vamos al siguiente capítulo Que tiene una canción oculta Y es capítulo R Si se nota, hay otra canción más Después de Conflict Si bien Conflict nos ha demostrado Una canción oculta Que es el Conflict verdadero Pues ahora nos tienen otra canción oculta Y se llama Infinite Fields Infinite Fields se encuentra en la cruz de Liberame Ahí se encuentra Infinite Fields La segunda canción oculta Ahora pasamos al siguiente capítulo Con una en la que realmente es un verdadero reto para todos Y me imagino que la mayoría de ustedes también lo han estado esperando Vamos al capítulo 10 Que se ve que hay una nueva canción Y esa canción es Freedom Dive Freedom Dive Ahora resulta que tiene un nuevo Una nueva versión Así que para poder sacar Freedom Dive Nueva versión Lo que vamos a hacer Es deslizar el dedo hacia abajo Para cambiar el título Cuando eso pase El título cambia Solamente la I A una flecha hacia abajo Que es el símbolo de Freedom Dive Si notan Esos son los puntos en los que he logrado Es muy complicado Demasiado Y es la única canción oculta Solamente bajando Hasta que se cambie el título Y bueno Eso ha sido todo Muchas gracias por ver el video Y no dejen que la pereza Los lleve al otro lado Nos veremos después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!